El Mar de Carros El Mar de Carros El Bochorno aprieta, danza el motor Nervios de punta, epidemencial El Smog inunda todos los rincones Ser de calienta, mirada, aguas, carbón y copa mi pulmón Camo y celulosa, humo y alquitrán Reno de chatarra, tierra de hormigón Camo y celulosa, humo y alquitrán Motorizado, civilizado Mecanizado, urbanizado Motorizado, civilizado Mecanizado, urbanizado Mecanizado Nemo ocho Menudo No 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 ¡Suscríbete!